El Comité Elector Estatal y el Comité Municipal de Acción Juvenil, en este caso Andilicia, va a ser sede de esta elección, que van a elegir todos los jóvenes panistas en el estado de Chihuahua a su licencia a su unir. Habíamos dos candidatos ya nuevamente acreditados, de hecho el día de ayer fue el último día para que los militantes de Acción Juvenil pudieran registrarse el día de ayer, el 1 de octubre, para que pudieran elegir a esa opción que nos representa a los jóvenes en todo el estado, que dicha elección va a ser el domingo 6 de octubre en el municipio de Delicias, en el Salón San Antonio. Y antes de dar esta pauta, voy a iniciar a lo que yo como candidato vengo a proponer a la militancia juvenil, que lo que queremos es que tenga una repercusión en general en el partido y tenga una repercusión en los jóvenes que hay en el estado de Chihuahua. Yo le quiero dar la oportunidad a Alejandro Obregón, que es el secretario juvenil en New York, que viene ahí a darnos una información. El mensaje de Acción Juvenil es a todos los jóvenes y a toda la población. El pasado domingo, todos los jóvenes panistas de nuestro país nos reunimos en el A4 para celebrar la décima asamblea nacional, en la cual elegimos a nuestro secretario nacional. Habían dos candidatos, Gerardo Padilla y Felipe Salazar, quedando los resultados, 62% a favor de Gerardo y un 38% a favor de Felipe Rodríguez. A partir de este domingo tenemos un nuevo secretario nacional, que es Gerardo Padilla. Dicho secretario estará el próximo domingo acompañándonos para celebrar la asamblea estatal, donde elegiremos a nuestro próximo secretario estatal. Quiero recalcar que Acción Juvenil, así como Acción Nacional, somos un partido y somos un grupo donde somos nosotros los militantes los que elegimos a nuestros dirigentes. No se nos impone un dirigente, no se nos impone un líder, sino que por el contrario, a través de la democracia, los jóvenes panistas elegimos a nuestros dirigentes municipales, estatales y a nuestro líder nacional. Y pues invitarnos a que este próximo domingo nos acompañe. Yo ya estuve como secretario estatal en este proceso electoral, desde el mes de mayo hasta agosto. Empató que venía ese relevo, porque el periodo de los secretarios estatales dura dos años. Entonces, pues yo lo que estoy buscando en este momento es dirigir más a los jóvenes panistas para ser su representante en el Estado durante estos dos años. Y hablando sobre las propuestas, nosotros nos estamos basando en cuatro ejes, que es el eje de crecimiento, el de cercanía, el de mística y pusimos un nombre al siguiente eje, que es muy importante para nosotros, al igual que es de mística, ya que es uno de los pilares que tenemos en nuestro partido, que es la solidaridad. Y en cada uno de los cuatro ejes estamos manejando en cada eje cinco propuestas, que nos da un total de 20 propuestas que estamos manejando. Y por mencionar dos importantes en el eje de crecimiento, ahorita para el sumo juvenil, para los jóvenes que estamos aquí representados en Chihuahua, solamente hemos penetrado fuertemente de los 67 municipios en 15. Entonces, mi proyecto es que a la mitad de mi gestión, en el primer año, podamos obtener 34 secretarías, que vienen siendo tener más de la mitad de los municipios y que estén debidamente organizados con sus secretarios, sobre todo con recursos. Y otra de las cosas que ahí creemos en ese eje, en el crecimiento, es facilitar y sobre todo darle seguimiento al proceso de estafilación. Ustedes con medios de comunicación bien conocen que en Acción Nacional el proceso de estafilación es muy tedioso, hay bastantes filtros, hay algunas quejas, hay algunas personas que se lo van bien. Nosotros lo que estamos comprometidos es crear un comité juvenil en el Estado, precisamente que le dé seguimiento hasta obtener estos resultados. El otro eje es el de cercanía, que ahí lo que queremos es dar todos los recursos, todas las herramientas electrónicas que existen para que los jóvenes estén en perfecta comunicación. cosas tan sencillas que a lo mejor hasta risa dan, que lo podemos realizar en una semana, en un día, pero que por negligencia no se ha podido hacer. Que simplemente es participar en las redes sociales, tener un portal juvenil en el cual en nuestro partido nosotros tenemos personas que participan en la sociedad. Nosotros queremos tener un portal juvenil donde podemos demostrar a los jóvenes que los jóvenes del PAN también participan en asociaciones civiles, que hacen actividades altruistas, que participan en cámaras empresariales. Nosotros lo que queremos hacer en este portal es no hablar del PAN, porque los jóvenes están, al igual que los adultos ya fastidiados, la política, la sociedad, la verdad es que no les gusta. Los partidos les hemos fallado a la sociedad. Entonces lo que queremos es decirle a los chavos que tú como joven puedes ayudar a la sociedad. Y un partido político es otro eje, es otra ala para mejorar este Chihuahua, para mejorar este México. Y también queremos ponernos un consejo de vigilancia que esté supervisando, auditando todas las actividades que mensualmente vayamos a hacer. También en el otro eje es el de mística, en el cual nosotros queremos que los jóvenes panistas se acerquen al partido por convicción, que no lo hagan por interés. Por eso lo que queremos es que estén muy capacitados y que puedan participar de una forma ejemplar. Otro punto en ese mismo eje, en el de mística, es que queremos crear un foro parlamentario, que este foro parlamentario, o unir, pueda agrupinar, juntar a los jóvenes panistas de todo el Estado para que podamos dar una pauta, podamos iniciar en el proceso electoral 2015 con jóvenes preparados académicamente, con jóvenes preparados políticamente. Porque yo no creo en la cuota de géneros nada más simplemente para los jóvenes. Yo creo que los jóvenes nos tenemos que ganar esa cuota por nuestras capacidades, con nuestro manejo político, con nuestro manejo profesional. Y yo creo que en tradición nacional ya va a existir un relevo, un relevo en ideas, un relevo en pensamientos, un relevo en generación. Entonces nos vamos a preparar de aquí a las próximas elecciones para tener cuadros, para presentarles a nuestro partido. Y el otro es el eje de solidaridad, que nosotros empezamos, vamos a crear el Consejo de Jóvenes Emprendedores, en el cual vamos a agrupinar o vamos a invitar a los jóvenes de edad de 26 a 35 años, ya que en el partido existe precisamente esa edad de 10 años que ni eres juvenil, porque los jóvenes dejan de ser, dejan de tener asco en el pan a los 25, y a irse con los grandes a las actividades, pues no los vemos porque están muy pollitos, todavía les falta. Entonces queremos hacer ese sector, queremos hacer ese grupo homogéneo dentro del partido, que lo llamaríamos Jóvenes Emprendedores, en el cual lo que buscamos es que jóvenes profesionistas, jóvenes empresarios puedan juntarse y hacer que se dé ese cuadro de introducción nacional, ya que como ustedes saben, nuestra militancia en promedio tiene alrededor de 55 años, entonces lo que queremos es buscar todas las condiciones para llegar al proceso electoral del 2015 preparado, yo creo que estamos a buen tiempo y en general estas son de la...